Bueno, sí, creo que es un partido muy importante para nosotros y también oigo a la gente decir muchas cosas y triple empate, si no sé qué, si no sé cuánto, pues al final creo que tenemos que centrarnos un poco en nuestras cosas y creo que tenemos que pensar en nosotros y preocuparnos por nosotros mismos, hacer nuestras cosas bien y pues yo creo que cuando estamos en ese nivel que hay muy pocos equipos que pueden ganarnos y luego sí, sí, es un partido muy importante y como he dicho yo creo que es muy importante que estemos bien y que hacemos nuestras cosas bien y creo que con eso vamos a tener opciones de ganar. Supongo que el apoyo de Mirivilla, que ese día esté con el equipo a tope, va a ser importantísimo, ¿no? Bueno, es mi tercer año aquí y yo creo que he pasado muchísimos buenos momentos con nuestra afición y yo creo que también será una parte del clave de ganar este partido y espero ver Mirivilla llena y que nos ayuden a ganar este partido. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo estoy bien. Es un día de descanso, estoy entrenando un poco y bien, bien, la verdad que bien. Lástima perder así en Valencia porque en descanso estábamos bien, pero bueno, estábamos bien, estábamos ya pensando en Fuenabrada y bien. Y bien.